En el marco de las actividades de conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido el 30 de agosto, familiares de víctimas y el grupo de trabajo encargado de este tema hicieron un llamado al organismo legislativo para que apruebe de forma inmediata la iniciativa de Ley 3590. Esta propuesta busca la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de desaparición, así como la institución de un registro de estas personas. De acuerdo con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, durante el conflicto armado interno en el país desaparecieron 45 mil pobladores. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.